Gracias a todos por el humor que hicieron, por lo que conté en el debate presidencial sobre Córdoba. Los cordobeses tenemos mucho sentido y el humor, y me encanta y me hicieron reír mucho todo lo que ustedes ponen en la red, porque los argentinos tenemos una creatividad única. Les aviso que voy a seguir hablando de Córdoba, porque es mi provincia, es la que amo y a la cual transformamos. Y lo que hicimos en Córdoba, lo quiero hacer en todo el país. Bien, sigan adelante con ese humor y con buena onda que nos hace falta en estos momentos en Argentina.